Música Si señores, muy buenas tardes para todo nuestro televidente de noticias reales y también de Nutra Radio FM señores, como todos los jueves, aquí con un pie de lucha, aquí nuestro compañero Luis Sánchez número 2 Hermano, buenas tardes para ti y para todos los televidentes de Neustral FM aquí en esta entrega más de noticias reales ¿Cómo anda todo Ezequiel? Bueno, todo bien, un poco de lluvia, parece que la lluvia va a continuar escuché que por... ¿Cómo se llama? Lo que anda siempre, lo que viene... La tormenta, los ciclones, el polvo de Sahara Ah, caray, sí Con el polvo de Sahara, parece que con tanto polvo que ha venido aquí de Sahara limitan que las lluvias se proclamen, se desarrollen fuertemente en la zona de nuestro territorio de República Dominicana Pero antes de comenzar, quiero hacer un anuncio a la gente que le gusta el Sancocho, el Patimongo al señor director nos puede poner ahí la publicidad de una joven emprendedora de nuestro municipio Vamos para allá, voy a comer un poco de asopado Ahora con esta lluvia, hay que irse para allá Ahí está, la Casa del Sazón Eso está en Villa Aura, en el parque de Villa Aura Ahí te tienen un patimundongo, ahí te tienen un sancocho de vaca También tiene unos pastelitos para acompañar Hay muchas variedades más, así que invito a la gente que va a dar noticias reales a pasarse su vuelta en la calle 20 de Villa Aura en el parque, usted pone el parque de Villa Aura y le va a llegar ahí mismo, y está el frente al parque Así que no se pierdan ese sabroso sancocho, Patimongo Yo después de aquí, voy para allá a comerme el mío Así que usted va conmigo número dos Sí, sí, yo voy definitivamente Ya habíamos probado el Sazón Hay unos chefs ahí de calidad internacional Y soltera que está ella Sí, cierto, bueno, ya pueden ver Ahí podemos tener lo que es un híbrido, sancocho y amor Y amor Si quieren Todo aquel que quiera ir a enamorarse Todo aquel que quiera ir a comer sancocho, Patimongo y demás También va El rico asopado es la especialidad de la casa Vamos para allá comernos un poco de sancocho Número dos cuéntame, cómo te has tratado el fin de semana Cómo la pasaste La pasamos bien La pasamos bien, la pasé fajado en mi casa Trabajando ahí con una situación que se me presentó Pero gracias a Dios salimos airosos a ella Y estamos echándose adelante hermano Estamos echándose adelante Claro, claro Mira, hay muchos temas ahí Yo aprovecho la ocasión Para saludar de manera especial A dos amigos que también te enviaron saludos Son dos mentores míos Dos profesores América Pérez Mi hermana y amiga Y también a Hedual Reyes En su programa Impacto Radio Ya que tú mencionaste a esos dos íconos de la comunicación De la comunicación de San Domingo Municipal y del país y del mundo Sí, tan fajado, tan fajado Los felicitamos Ese excelente programa América Que es una mujer que no descansa Que siempre vive Innovando Capacitándose en los ramos Nosotros le estamos cayendo atrás Correcto No, no Es una mentora Es un ejemplo a seguir América Pérez Al igual que Hedual Reyes Y los demás comunicadores De nuestro municipio También son ejemplos a seguir Mira Hice mención a este saludo Porque ellos en días pasados Pusieron una encuesta Donde ponían varios dirigentes del PRM Y lo colocaban para que los seguidores de ellos De su programa Le dieran o decidieran Por cuál ellos entendían Podía ser el líder más connotado El líder más Sobresaliente Del municipio De esos cuatro Y ellos pusieron cuatro En ese momento Yo decía Que había uno Que no está En esos niveles Que es el presidente actual Del PRM Porque ya Él es el presidente Del PRM Pero él no ha terciado A él no se le ha medido La popularidad todavía Por lo que No podemos Entender De que él pueda estar En esa encuesta Aprovecho la ocasión Para felicitar Al que yo entiendo Es el líder del municipio Del PRM Radamés González Espérese ¿Se tiene algo en contra De ese pronunciamiento? No, no, no Repita otra vez Que no le puse mucha atención Del presidente De los presidentes Repita Decía Que en la encuesta América y Hedual En su programa Pusieron cuatro Dirigentes Del PRM ¿Pero mencionas Cuatro dirigentes? Lo voy a mencionar Ok Ok Pusieron cuatro dirigentes A medirse Entre los cuales Estaba El presidente Del partido Del PRM ¿Verdad? Sí Estaba Elía Báez Ex-diputado Y estaba también El ingeniero Andújar Y pusieron A competir Con esos tres muertos A el líder Del municipio Radamés González Yo dije Que El señor Presidente Del municipio No No estaba En esos niveles Y lo repito Y lo retengo Porque él todavía No se le ha medido La popularidad Definitivamente Y menos ahora Que lamentablemente Creo que Su jefe político Hipólito Mejía Le quitó el apoyo Le pasó el apoyo A otra parcela O a otro grupo Político del municipio Que se llama El de lo moreno Leyvi Batista Y Y el señor esposo Ella Usted está hablando Cosas Cosas importantes Yo sí tengo prueba Yo sí tengo prueba Yo sí tengo prueba Yo tengo prueba De que le retiraron El apoyo Yo creo Le retiraron el apoyo Al presidente Del partido PRM Y le pasaron El apoyo Definitivo Para que coordine La política A seguir Del PPH Aquí en el municipio Santo Domingo Oeste Se lo pasaron Al grupo de Leyvi Yo tengo Conciencia de eso Pero decía Sobre la encuesta De que El verdadero líder Del municipio Santo Domingo Oeste En esa encuesta Porque hay otro También que hay que tomar En cuenta Que es Francisco Peña Esos dos Entre Radamés González Y Francisco Peña Se disputan El liderato Del PRM En el municipio Santo Domingo Oeste Decía Que si Lo medimos Por resultado Político Radamés Estaba por encima De todos Elías fue diputado Aspiró Alcalde Y no pasó Fue coordinador De campaña Del presidente Luis Abinader Y hubo que quitarlo Al igual que Andújar Andújar fue alcalde Por una razón Que todos sabemos La gente no votó En contra de Francisco Votó en contra De la situación Del PLD En ese entonces Como Francisco Estaba apoyando La candidatura De Gonzalo Castillo La gente votó En contra Se fue en contra Y votó Por el partido Que estaba En el argot Popular Por el partido Que tenía La popularidad Y la preferencia De la ciudadanía En ese momento Votó Por el PRM Y el ingeniero Andújar Pero se fue A una competencia Interna Y perdió De Francisco Peña Entonces no es tal líder Sacó Diez mil y algo De votos Y el más votado De la primaria Entre los cuatro Que había Después de Francisco Peña Sí, eso está claro Pero se lo ganó Francisco Que venía desde La oposición Que venía desde 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 tú sabes El jamaqueo de Francisco Y llegó al PRM Y le ganó Una contienda abierta Que debió ser El que tenía el poder Y el que tenía Tal vez el favor De todos los PRMistas Debió ganar Andújar Entonces Y el liderato Debe diputarse También De la forma En que tú Consensúa Los temas Andújar no pudo Tener Ese liderazgo Que de reagruparse Entre todos Los candidatos Para trabajar En este momento O en ese momento A Francisco Peña Se mantuvieron Divididos A pesar de que Andújar Era el supuesto líder En ese momento El PRM El candidato A vencer Y no pudieron Ponerse de acuerdo Así que Francisco Peña Le dio Pau pau a todos Por lo que digo Si nos vamos atrás Al año 2000 En 1998 Ramé gana Una Regiduría Con todos Los pronósticos En contra Continuó Y fue Coordinador Del PPH Y ganó La presidencia De la república En el municipio Santo Domingo Oeste También En el 2002 Se tira diputado Y gana La diputación De Santo Domingo Oeste En ese momento La circuncación Al igual que ahora Número 4 Si seguimos por ahí Dura 20 años Perdón 16 años Fueron 4 4 Períodos Como diputado Que Radamés González Duró En la En la Cámara de Diputados Y lo deja No porque perdió Ni primarias Ni nada Dejó esa diputación Para que exista Un relevo Exista un legado Que Radamés dejó Para entonces Venir a ser El coordinador De la campaña Del presidente Luis Abinader Cosa De que ya Los que habían sido Coordinadores de campaña Lo habían replegado A todo Porque ninguno Había dado pie con bola Estaba Luis Sánchez No dio pie con bola Tuvo El Iabae No dio pie con bola El presidente Luis Abinader No avanzaba De un 35% Llegó Radamés González Se encaramó Un 50 y tanto por ciento Entonces Es para decir Que Radamés González Es el líder Junto a Francisco Peña El municipio de Santo Domingo Oeste Además Ha hecho una gestión Formidable en la ONSA Una gestión envidiable En la ONSA Cosa de que Recuerden que la ONSA Desde cuando estaba Desde que entró De tren No salía Escándalo 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 Entonces ahora Viene este muchacho Con todo el ánimo del mundo A trabajar institucionalmente Y hacer una gestión Magistral Magistral Y lo felicito a él Y al equipo Que está trabajando con él Donde está Mi compadre Rafael García Donde está Alberto Lara Y un sinnúmero De colaboradores Que tiene él ahí Que están acompañándolo A hacer la gestión Más Magistral Que ha tenido institución En esta gestión De Luis Abinader Lleva una pausa Llévatelo cundo Venga compañero Contenido informativo Y de actualidad Todo lo que pasa En el mundo del arte Y el entretenimiento Lo que te enseña Lo que te entretiene Y lo que te motiva Está en Neutral FM Bueno señores Regresamos Su programa Noticias reales Como siempre De H Donde no juzgamos Con la verdad Señor Nuestro compañero Javier Soto Hace su entrada A Noticias reales Javier Saludos Un aplauso Para el que llega tarde Nunca hay aplauso Mira Me dicen Mariano Rivera El cerrador Yo te puse la gorra Vamos a ver si es verdad Entonces Que tú trajiste Muchas rectas Porque a ti se te estaba Cuestionando Tira pa'lante Cuidado con eso No Se dice Lo que pasó Pasó Y para qué Retorno Mira Tú sabes que Antes de comenzar Tú sabes que Nosotros tenemos Seguidores En nuestras redes sociales Y que a veces Hay comentarios Que hieren A los A los A los Que siguen Los políticos Y eso lo entendemos Pero dijo uno Para Compañero número dos Que si hubiera sido Firpo Que ahí te había hablado Con Guto Lo que Saber dijo De Yaciel De las De la Eso hablando Yo iba A hacer Mira Me engranó Bueno Señor El man te cogió El man te cogió El man te cogió Para yo mandar Un pequeño Percance Que pasó Hablando De eso Oye Estamos hablando De eso De cómo Tú agarrar Y llevar Esas personas Eh Eh Apoyar Esos teteos En los barrios Y consecuencia En el diamante Pasó un tiro El fin de semana El domingo Había una actividad El domingo No podemos Estar apoyando Eh Yaciel Te lo venimos Advirtiendo Te lo venimos Diciendo Hace tiempo No apoyemos Lo que está mal Tú eres regidor ¿Para qué? Para tú demostrar Una firmeza En el ayuntamiento Y en el municipio Santo Domingo Este Pero no Para apoyar Esa Charlatanería Esa vergüenza O te gustaría A ti Que vayemos Cinco carros Con música Y nos paremos En el parque Donde tú Vives en Olimpo ¿Te gustaría eso? A las doce de anoche Te vamos a dar mambo ahí Bueno A las doce de anoche Te vamos a dar mambo Yo entiendo que Eh No todos los populismos Se deben apoyar Hay un populismo Que ha crecido Ha tenido el favor Del pueblo Que es el populismo De Francisco Peña Pero ese es un populismo Social Un populismo Que verdaderamente Va de la mano Con la necesidad De todos y cada uno De los municipios Que él representa Hay populismo Que verdaderamente Lo que hacen es daño Y ese de apoyarla A los teteos Hace mucho daño A la ciudadanía Hace mucho daño A los niños Hace mucho daño A la conformación familiar Hace mucho daño A lo que Venimos mucho Enarbolando Que es la buena crianza Y la buena costumbre Yo verdaderamente Le exhorto a ese muchacho El cual no conozco No conozco De don Su procedencia No conozco Su forma de hacer política No conozco Su 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 interesa O su entrega Su Su relación partidaria No la conozco Si sé Que fue apoyado Por una señora Que tiene todo el poder Del mundo En el gobierno Por ahí Entonces Ya veremos A ver hasta donde Nos lleva el río Pero si le exhorto a él Que Que deje esa mala práctica De estar apoyando Esos teteos Porque no le va a ir bien Ya en San Pedro Creo que San Pedro La Romana Si mal no recuerdo Hay un regidor Que le mandó A colocar Una Una sustancia prohibida Al síndico Para salir del síndico Entonces ¿Por qué? Porque ese regidor Era uno De los que apoyaba A esos teteos Y el síndico Estaba opuesto Entonces Se quisieron poner En desacuerdo Con malas prácticas Y ahí hay un problema Serio de allá De denuncias Hay un problema Serio ya De cárceles De fiscalía Y demás A lo cual Entiendo yo No debes llegar Sabier No debes llegar a eso Con tu apoyo Que le estás dando A esos musicólogos Y a esos Entorpecedores De la paz Municipal Por otro caso Para que vea el video Para que vea el video Mira eso pasó En el diamante Número 2 ¿Tú crees que es eso? Pero mira eso Es un teteo De los musicólogos Es un teteo De los musicólogos El jefe de Buenos Aires Mira está cayéndose El jefe de Buenos Aires Eso es lo que se llama El tú apoyar algo Que no se puede apoyar Eso Definitivamente no se puede ¿Por qué? Porque Están metidos en bebidas Se salen de control De bebidas Y sustancias controladas Se salen de control Se usa de todo Entonces Tú no puedes venir A apoyar algo No estoy diciendo Que el apoyo es el teteo Sino que lo mismo En ciertas fotos Atrás Que apoyando Vendiéndose Eso te hace daño Pero Oye Lo que estamos haciendo Es Una ¿Cómo se dice? Una avertencia No, no, no Una avertencia Un consejo Un consejo Lo estamos aconsejando Que eso no está bien Que eso está mal Un joven Que está emprendiendo Una carrera política Empezando Que no debe No debe estar empañada Por actitudes O malos comentarios Como el que ahora mismo Estamos haciendo A tu favor A tu favor Es un comentario Es una crítica Una crítica constructiva Una crítica constructiva Que no te agarres Y te pongas por el voto Para que No pase eso Que pasó No, de verdad Te exhorto Te exhorto No continuar con esa práctica Hermano Haz una buena gestión Como regidor Ante la sala capitular Descubriendo Escudriñando En cada sector Donde está la problemática Para que la someta Y entonces El consejo La administración La puedan desarrollar Y así entonces Tú puedas crecer Pero con bondades A la comunidad Saliendo El tema De musicólogos Y los temas Ya tocado Realmente El caso Señores Que está siendo Muy escuchado En estos momentos Que es La supuesta A Mujer que tenía A Adel Martínez Es candidato A la presidencia Por el PLD Donde Ya hemos visto Que se ha ido Lejos Ese caso Les hallaron gente Diciendo que es mentira Otros Diciendo que es verdad Ya haber Hablado A la prensa Donde ha dicho Que sí Que él tuvo Algo Con esa persona Pero lo que Nos llama mucho La atención Es el tiempo Es como dicen Que nada Nada es oculto No hay nada oculto De modo Sí Pero ese caso Le dicele usted Aguanta 13 años Salía ahora Con qué objetivo Ella viene Con qué propósito Ella viene Ya después Después de tú Decirle a dos hombres Que ese es tu hijo A cada hombre Y ese hombre Invertir su tiempo Bueno Tú no sabes Si ella estaba recibiendo Un par de pesos No Porque lo hubiera dicho Ha dicho todo Ha dicho todo Si lo estuviera recibiendo Lo hubiera dicho Ella dijo una ocasión Que cuando fue a París Le llevaba 60 mil pesos Y ya Entonces Ella Como te digo A los 16 años Ella dice que Abel La forzó Pero después dice En otra versión En otro programa Que fueron los 18 Que volvieron a tener relaciones Entonces Es una persona Que hay que esperar Lo que dice Abel Hagan la prueba Y si es mío es mío Y ya no maná Porque ahí No hay perledera Todo el mundo Tenemos Y cometemos Algún delice Alguna cosa Y podemos tener Un algo por ahí Y ya para eso Es lo que tiene que asumir Su responsabilidad de padre Y ya Anda un video Con respecto a ese tema De esa misma joven En las redes sociales Donde ella hace una publicación Desde Pensilvania Con un grupo de amigos Que dicen que están esperando Al próximo presidente De la república Abel Martín Entonces Se supone que si Abel Estuvo con ella Y tuvo ese hijo Y ella dice Que Abel La abandonó Que no sabe de Abel Entonces se contrapone A ese video Ella se está contradiciendo Ella dice una cosa En las redes O dice una cosa Públicamente Y después Entonces A Oscurto Saca un video Apoyando la candidatura De Abel Martínez La verdad Solo la tiene Dios Y ellos dos Que saben lo que pasó Y Abel Vamos a esperar Las declaraciones Pero para mí Eso es algo Que ella Se inventó Buscando Buscando Hacer daño Buscando hacer daño Claro Abel es un hombre Que no Ya no es candidato Abel es un hombre Que está organizando Su vida Organizando sus finanzas Y organizando sus empresas Abel hay que dejarlo tranquilo Que fluya Que esté tranquilito Antes de seguir Un saludo A nuestra compañera Nurky 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 Que no pudo venir Por el asunto del agua Que siempre está activa Ahí mandando su mensaje Ahí Ven para acá Que aquí tú tienes que estar Para estar defendiendo Yaciel No ahí Por el chat ¿Definido a quién? Dime Allá Volviendo al desarrollo Del programa Yo tenía Para esta tarde Un programa Muy sustancioso Muy educativo En torno a Que lo escuché Me lo envió Un Un amigo El sociólogo Manuel Erasme Que trata De La guerra Entre Rusia Y Ucrania Es un Un programa Sin desperdicio El que él desarrolla Es un Un tema Que verdaderamente Es sumamente importante Y le Podría interesar A la mayoría De los Televidentes De Neutral y Noticias Real Pero en este caso Yo quiero irme Dejar de lado Pedirle excusas A Manuel Erasme A Manuel Erasme Por no abordar Este tema Como magistralmente Él lo aborda Sino Venir Quedarme aquí En el país Porque hay unos temas Con Concerniente al tema Haitiano Que nosotros Debemos abordar Con responsabilidad Porque no podemos Seguir en esto Y también hacerle Un llamado A nuestro presidente Para que ponga Atención Más atención De la que él Ha puesto A este tema Haitiano Si me permiten Quiero desarrollar La visita De Anthony Blinken Una cosa Que verdaderamente Nunca se había visto Que un ministro Un Un Jefe de Estado De Estados Unidos Visitara A la República De Haití Y hoy En la tarde Llegó Anthony Blinken En el secretario De Estado De Estados Unidos A la República De Haití Y fue recibido Por el primer ministro Frizel Balizer Allá en Haití Que vino a tratar Anthony Blinken Porque también Hay otra cosa Hay otro ingrediente Después que él Vaya a Haití Él viene a República Americana A reunirse Con el presidente Luis Abinader Que nos trae Anthony Blinken No va a los países A llevar flores Él va donde hay Precariedades Él va donde hay Conflicto Es un apagafuego Es el que Verdaderamente Representa Los intereses De Estados Unidos Entonces Tenemos que tener Cuenta con eso En que nos trae Que propuestas Malsanas Nos trae Anthony Blinken A nosotros Como país Puede ser Que él Se haga eco O que Estados Unidos Se haga eco A el comentario O a la resolución O al pronunciamiento Que hizo Amnistía Internacional La semana pasada En torno A la depatriación En torno A la repatriación Que tiene República Dominicana De haitianos Ilegales Haitianos Que están Aquí en la República Dominicana De manera Informal Y nosotros Apoyamos Que tienen Que sacarlo Aquí tienen Que regularse Todo el que Este aquí Tiene que Regularse Entonces Esta tarde Creo O esta noche Llega A la república Dominicana El señor Anthony Blinken Quien es Secretario de Estado De Estados Unidos Repito Debemos poner Más atención A este tema De los haitianos En República Dominicana Otro tema Que es muy Muy Pero muy peligroso Y es una marcha Caravana Que hicieron Los haitianos En Punta Cana Donde muchos De ellos Vociferaban Estamos en la calle Y somos dueños De la calle Señores Eso Trajo como consecuencia De que La dirección general De migración Se Apersonara Allá Y tratara De hacer su trabajo Tratara de Agarrar Y de poner En orden Lo que es la vía De Punta Cana Y ellos Usted sabe Como lo recibieron Con piedra Con palo Con bomba No se donde Encontraron las bombas Pero Con bomba Molotov E hicieron Un desorden Lo que es En esa parte Este del país En Punta Cana Los haitianos Señores Han estado Provocando La situación Que se ha estado Por salir De De control Aquí en el país Con agresiones A las autoridades Con agresiones A A muchos De los Empresarios Porque Los empresarios Los ponen A trabajar Con ellos Y después Entonces Ellos mismos Agreden A los empresarios Ellos mismos Procuran Lacerar La integridad Física De quienes Lo contratan Como Como empleadores Hay un problema Serio Y al cual Yo le hago un llamado A esos empresarios Que están Empleando A todos Esos haitianos Ilegales Ellos Tal vez Lo emplean Porque Dicen A mi A mi Eso No me Hace Daño A mi Lo que Me hace Es bien No crea Empresarios Que eso Te hace Bien Porque La vida Es un Boomerang Y por Vida De consecuencia Lo que A mi Me afecte Como Dominicano A ti También Te va A afectar Como Dominicano Porque Si tu Contratas 30 40 50 Haitianos Para que Te hagan Una obra Yo sé Que a ti Te está Yendo Bien Yo sé Que tu Te ahorras El pago De la TCS Yo sé Que tu Te ahorras En lo Que es El presupuesto De esa Estructura De esa Obra Que tu Estás Haciendo Yo sé Que ese Mismo Ahorro Que tu Haces Contratando Manos De obra Haitiana Más Barata En vez De contratar A los Dominicanos Que si Son los Que Deben Dolerte Yo sé Que te dan Para tu Irte A un Resort Para tu Irte A Miami Para tu Irte A Orlando Para tu Irte A Rusia Para tu Irte A España Para tu Ir A vacacionar Donde tu Quieras Empresario Dominicano Constructores Dominicano Piensen En que Mañana Según Van las Cifras De Mujeres Haitianas Part Orienta En República Dominicana Esto Se va A convertir En un Estado De Sitio Los Haitianos Van a Convertir A República Dominicana En un Estado Ingobernable Como Ha Pasado En Muchos Sitios Como Tienen Ellos Su Mismo País Que En Estos Momentos No Hay Nadie Quien Gobierne Ahora Bien Esa Visita De Antony Blinken Tiene Un Ingrediente Activo Que Es Lo Que Los Haitianos Han Estado Haciendo Desde Hace Unos Años Ellos Están Como República Dominicana Somos Hermanos Dominicana Es El Hermano Mayor Haití Es El Hermano Menor Entonces Tenemos Un Papá Que Estados Unidos Viene Haití Y Comete Toda La Fechoría Del Mundo Viene Haití Haití Y Comete Todas Las Vejaciones Del Mundo Con República Dominicana Y Entonces Haití Se Manda Para Estados Unidos A Darle La Querella A Estados Unidos Para Que Estados Unidos Venga A Llamarle La Atención A República Dominicana Del Por qué Están Maltratando Tratando Mal A los Haitianos Cosa que no es así Es Muy vieja Por eso Hace muchos años Vienen Actuando en consecuencia Deberían secuestrar a la banda Él no va a dormir allá No Brink viene a dormir para acá porque sabe que aquí está grande El fue Haití a visitar una cuanta amiga ya después Antonio un hombre ya de edad tiene casi 80 años Mira para terminar ese punto Ok Si Si Perfecto Nuris Mendes Mi hermana Nuri Te Amado Un saludo a Nuris Mendes que siempre está en sintonía con noticias reales siempre activa también esa de nosotros Nurki Isabel estamos activos que siga ahí Otro punto en esa problemática haitiana que tiene la República Dominicana y fueron unas estadísticas que dio a conocer la Junta Central Electoral en su pasada rueda de prensa concerniente a la difamación ¿verdad? que se le hiciese a la Junta en torno a las declaraciones de los niños que estaban naciendo en los hospitales dominicanos ellos dicen o las declaraciones que se le endosa a la Junta es que no se están inscribiendo los hijos los niños de haitiana en el libro rosado para mandarlo a extranjería que se están inscribiendo en el libro de los dominicanos ellos salieron inmediatamente con esa rueda de prensa y en esa rueda de prensa desmienten esas declaraciones que dio ese medio de comunicación en torno a que no es verdad de que se estén inscribiendo los niños que nacen haitianos en el libro de los dominicanos sino que sí que se están inscribiendo en el libro rosado para llevarlo a extranjería de Haití ahora bien ellos dieron unas cifras que son alarmantes señores en menos de 10 años aquí han nacido más de medio millón de haitianos en los hospitales dominicanos ahorita sacan un partido más de medio millones de haitianos han nacido en todas las de República Dominicana sin que nadie diga nada pero también eso hay un punto que agrava eso y es que la Dirección General de Migración deporta 200 300 mil pero por otro lado los militares que están confabulados con los haitianos y están confabulados con los directores de hospitales y están confabulados con esa mafia de trata de ilegales traen 500 mil para que director de Migración siga cancelando efectivos militares todo el militar que venda su patria todo el militar que permita que un solo haitiano cruce de manera ilegal la frontera dominicana tránquelo sometalo al sistema civil aunque los militares dicen que tienen su su ley que hay que someterlo por la ley militar entonces no hágalo civil y tránquelo al ministro de defensa que lo cancele y después lo tranque hay las estadísticas que se están que se están pregunta número minola peña minola tiene una pregunta cuál es la pregunta esa no no yo no la alcanzo a ver recuerda que yo soy medio segato me pregunto para qué es luchar para liber me pregunta por qué luchamos para que luchamos para liberarnos de juguartiano oye estoy muy indignado eso mismo lo digo yo para que esos patriotas dieron su vida dieron su su economía pusieron en juego su estabilidad económica y familiar para qué Juan Pablo Duarte Francisco Rosario Sánchez Mella Luperón Abinadel Abinadel va a quedar como el presidente de lo haitiano por qué esos patriotas arriesgaron su vida para liberarnos de esos 22 años que no fueron tan solo 22 años seis invasiones lo que tuvo la Junta Central Electoral lo que va a pasar a cancelar pero no es eso lo que va a pasar a cancelar siga hablando eso no es eso es un tema muy interesante no es esto mira según según la estadística que emitió la Junta Central Electoral desde el año 2012 viene en ascenso lo que es lo que son los nacimientos de niños haitianos en República Dominicana desde el año ¿para qué hicieron el muro? es cierto es cierto perdón que en el año 2012 simplemente eran 400 400 nacimientos haitianos y ya a hoy al 2024 en el 2024 y 2023 fueron nacidos en República Dominicana 34.000 niños que han nacido aquí en República Dominicana sin control alguno lo traen los traficantes lo ponen en el libro de extranjería para que lo lleve a Haití que lo dejan aquí entonces ¿en qué estamos? tanto que te gusta la morena gracias 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 señor presidente gracias a Binader por eso el dato que le está dando es un compactor de departamento pero no hay problema del gobierno de todo no hay problema del gobierno de todo esto es un problema recuerde algo recuerde algo que a Binader no es dominicano no es dominicano no es dominicano cuántas células dio Danilo no importa eso todo lo que ha quedado de todos los gobiernos que han pasado por ahí un muro de gastado 100 millones de pesos y como quiera sigue volándose los haitianos y pariéndolos haitianos como quiera el que no tiene hijos como usted en República Dominicana es esa culpa de los haitianos hoy en día es culpa de los gobiernos que han pasado por República Dominicana solamente menos de Trujillo pudo controlar a ese haitiano hoy en reunión de Abinader con él a Lionel a Balaguer se le puso Abinader dijo que no a ese mismo porque es un maldito ese que vino que quiere que nosotros nos unamos nosotros no nos podemos unir con otra raza esa raza de haitiano ya nosotros ya nosotros tenemos los haitianos que tenemos que tener córalos de ustedes de Estados Unidos y repártenos por ahí donde quieran esa gente no quiere nadie esa gente yo les pudo los haitianos son cotorra prieta se comen hasta los mangos nuevos esa gente acaban con todo mi hermano yo lo voy a decir como la cotorra prieta entonces ese maldito que llegó deben sacarlo de aquí deben dejarlo entrar ese es un vagabundo no se vean el tema señores vamos a seguir hablando no creo que ese sea un problema no creo que ese sea un problema solo de un gobierno el que está de turno es un problema de la comunidad dominicana que tenemos que aunar esfuerzos tenemos que unirnos todos todos y hacer un gobierno de enfrentar esa masiva población haitiana que está viniendo aquí a la República Dominicana presidente Luis Abinader ponga atención a eso vamos a perder la identidad dominicana desde hoy desde hoy desde hoy desde hoy me declaro racista se lo que yo sabe de haitiano desgraciado que nos tienen siempre metidos bueno señores fuertes declaraciones de comunitaristas que se declara alta haitiano soy racista mi hermano no quiero saber de haitiano señores cambiando el tema de haitiano señores porque si nos quedamos en el tema haitiano no terminamos hoy no terminamos hoy no terminamos hoy no terminamos hoy señores el accidente en Asua lamentablemente como las personas en más de 11 muertos 12 muertos y 17 heridos por el accidente de un centro cervecero un colmadón como se le llaman esos campos yo creo que de las dos partes mi opinión ¿no verdad? de las dos partes hay culpabilidad le digo porque una es una curva y entiendo que donde hay una curva siempre cada vez que uno coge una curva cuando tú vas a manejar cuidado con esa curva es peligrosa porque tú sabes que una curva tiene que bajar de bajo felicidad tiene que venir pero a esa hora de la noche toda la mañana viene cansado y se va a imaginar que a esa hora todavía en ese centro nocturno esté así esa multitud donde está la famosa los famosos coroneles de puesto después donde está las autoridades que deben de de cobre 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 y también del asunto que dejó Gonzalo 24 horas ¿cómo se llama? Seguridad vial porque es una calle que no debe de estar de esa manera por eso lo pasa como una gente se va a poner a beber en una curva un negocio donde saben que los que transitan por ahí son camiones que vienen de traer productos cebolla plátano bocate es un pueblo productivo que tiene que pasar para llevar su producto aquí a Santo Domingo ¿cómo es ahora? está de esa manera está llena la gente viviendo mire mire lo que pasa eso para el que no conoce eso es la yaya la yaya está después del 15 de Asua pertenece más a San Juan pero se la dieron a Asua si tú lo pones geográficamente le toca a San Juan esa provincia ese es ese ese es el municipio entonces ¿qué pasa? en ese trayecto que le viene aparte de que una columna baja él viene bajando en un camión bajado el que ha manejado camiones cargados sabe cómo es que se frenan los camiones con un freno ¿de qué? de aire motor de aire motor una comprensión que va aire y motor ligado entonces ¿qué pasa? ese señor nunca se imaginó que esas personas iban a estar ahí es lamentablemente es muy lamentable pero ellos son los culpables ¿por qué? porque eso es lamentablemente una carretera ¿para qué? para presentar los vehículos y todo el mundo sabe que los camioneros les gusta más andar de noche ¿por qué? porque el producto se le afecta menos por el sol es más rápido para llegar aquí a la capital que no tienen eje de tránsito pero lamentablemente no estoy diciendo ni me estoy yendo en contra del chofer pero es muy lamentable los culpables deben de pagar ¿quién debe de pagar? el regidor que es el cero él dice que estaba cerrado yo estaba cerrado el regidor por eso está abierto de la mañana lo que venimos hablando lo que venimos diciendo lo que venimos diciendo que tiene poder entonces el poder a ellos y están por encima del poder yo creo que Faride debe de comenzar a poner ejemplo mira lamentablemente en República Dominicana Faride si quiere ese negocio si puede ser que se reparte del mundo ¿hasta cuánto? no lo casularon ya perdón tú sabes que el regidor de gobierno eso se maneja en 15 días está de nuevo el teteo lleno decía que lamentablemente aquí en República Dominicana el dominicano pone con el candado después que se le roba yo lamento y me uno al dolor de todas esas familias que perdieron sus familiares en ese teteo en esa diversión y hago exento de culpa al chofer por lo que el compañero y colega Xavier acaba de decir una curva una avenida una autopista donde transitan cargados en hora de la la madrugada todos los camiones dichoso ello que fue un dayhaz dichoso ello que fue un dayhaz y dichoso ello que ese dayhaz no quiso frenar como venía descargado que si frena como tal vez trae esa goma se explota una goma y se van todo dichoso ello Dios obró de bien en ese accidente yo creo por lo que hago el llamado me hago eco del llamado que dice el compañero Ezequiel a la ministra de interior y policía que cancele a la dotación completa de la yaya esos fueron los culpables de que ese teteo y que ese accidente ocurriera en esa en esa demarcación que son los apañadores de los mal hechos no dudo yo de que ahí estuvieran hay varios de los muertos uno era guardia y otro policía entonces ahí debió haber una patrulla ahí cogiendo su dinero cogiendo macuteo macuteando señores ese accidente se le debe a las autoridades que permitieron que ese teteo se diera en esa autopista a esa hora de la noche vimos que liberaron el chocero lo liberaron claro le pusieron una multa pero entonces el dueño del trino y presentación pero el dueño del trino tiene que pagar nada está clausurado el trino lo van a someter porque creo que también no es al dueño del trino porque se supone que hay una ley donde los trinos a cielo abierto ya a las 12 de la noche tienen que cerrar si por eso estaba cerrado entonces estaba veniendo por una ventanita no estaba cerrado entonces no tiene el texto exento de culpa también entonces el de la discola que tiene la música que pasa ese sí a ese hay que apagar y llevarlo preso a ese que lleva a los presos quien le toca quien va a bajar su muerte no va a pagar el muerto nadie lamentablemente todo lamentablemente se va a quedar así hay un espérense ustedes porque son perremenitas los dos están callados y el tema de los semáforos no van a hablar del semáforo del viernes lo que pasó aquí el viernes fue un caos total eso no se llama como se llama eso eso de tentar contra el estado porque porque fue no 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 estamos hablando como ciudadanos entonces cualquier cosa puede colapsar no 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 mantenimiento no lo pagaron bueno lo pagaron entonces no no la empresa lo pagaron y porque anoche habían guardias cuidando los semáforos entonces señor Abinadel pague a esa gente ya porque lo van a volver a pagar lo van a volver a pagar los semáforos y eso es tentando contra personas imagínese usted que hubiera ido un familiar suyo en una ambulancia como estaba la calle todos los semáforos apagados no había forma número 2 como tú dijiste para llegar a pagar tu trabajo no mi hermano yo di 300 vueltas yo tuve que irme a quitar sueños para salir por el malecón eso era un pandemonio mira eso es un problema de seguridad nacional por lo que por lo que hay que meter la atención yo no soy autorizado a dar mi opinión en ese sentido ahora bien entiendo que el que pusieron en el intran es el mediocre más grande de la bolita del mundo no dio pie con bola en Edesur y ahora no está dando pie con bola en el intran presidente Abinadel a Morrison sáquelo de su tren gubernamental no da pie con bola en ninguno de los puestos que lo han puesto no da pie con bola quítelo llegado porque se supone que el coronel tenía esos pianitos pianitos que estuviera negociando que estuviera hablando con la empresa que maneja el tránsito o los semáforos está negociando entonces mientras las situaciones están en control hay que mantener en control si usted entiende presidente que Morrison no sirve no lo coloque en ningún sitio presidente le va a dañar su buena gestión le va a dañar su gobierno mira lo que él dice irresponsable que él va a dar la declaración o él va a hablar del tema el lunes hoy tú crees que eso es de un funcionario si usted no sabe que sabe por qué quitaron a este muchacho a como se llama al que era el primero al que el eminente Hugo Vera tú sabes Morrison por qué quitaron a Hugo Vera entonces lo primero que tú debiste de hacer era buscar ese expediente buscarlo porque el coronel lo tenía y el coronel estaba trabajando bien con ese expediente entonces por qué tú no trabajar estaba chantajeando a lo de la empresa lo está chantajeando para que te den tu cuarto porque tal vez eso es lo que tú quieres y entonces ellos dijeron que no que había que pagarle y te hicieron ese boicot ahora deben haber culpables deben haber deben haber sanciones deben haber sometimientos legales porque tanto el Estado tanto Morrison como representante del Estado en ese sentido como la empresa que está a cargo tampoco puede inventar con la seguridad nacional ninguno de los dos ahora hay que ver cuál fue el culpable hay que ver dónde está la arista y no quiero opinar porque es un tema de seguridad nacional que hable el presidente hable la fiscalía o hable la Procuraduría General de la República en torno a ese tema yo no opino ahora a Morrison hay que quitarlo de donde quiera hay que borrarlo con miel de gato Morrison un aliado un aliado de ustedes muy valioso que le dieron estaba en Edesul dicen la mala lengua dicen supuestamente porque hay que decir supuestamente aquí porque si tú no dijiste supuestamente te 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 supuestamente decían que los hermanos de Danilo los cuñados de Danilo que se yo acabaron que vaina pero Morrison mi hermano óyeme los pagones te persiguen tanto que los pagones tú eres un barbarazo yo no sé qué pacto que tiene Abinadel contigo ya Abinadel tiene que hacer algo contigo y lo que con el ministro de educación contigo tiene que hacer algo pero yo no entiendo cuál es el pacto que Abinadel y el favor que ustedes le deben pero señores no es que le de más favores el presidente le pagó a todos esos aliados el presidente va a permitir que esos aliados le dañen el gobierno el presidente va a permitir que esos arribistas le dañen el gobierno porque esos aliados lo que buscan es posiciones para enriquecerse más para enriquecerse más entonces no podemos permitir de ninguna manera señor presidente de la república usted cumplió con esas personas con esos partidos políticos al hacer crecer su matrícula política al hacerlo formar parte de la boleta electoral porque eran eran partiditos que no reunían un 0.000% y sacaron votos porque iban aliados al PRM ya con eso usted cumplió usted no tiene que llevarlo al tren gubernamental de ninguna manera y otra cosa señor presidente busque su gente busque lo que verdaderamente lo llevaron a usted a ser presidente en aquella ocasión del año 2020 y ahora mañana cuando usted salga de la presidencia no crea usted que ninguno de esos van a estar al lado suyo los que van a estar al lado suyo son los verdaderos PRMistas son esos que van a estar al lado suyo o si no véase en el pellejo de Gonzalo de Leonel y del mismo Danilo ¿por qué no? véase que cuando lo quisieron llevar al banquillo de los acusados el PLD se volcó a la fiscalía y no permitió que lo llevaran y esos estaban ahí pregúntele si esos aliados de ellos que usted se los quitó ahora que estaban ahí representándolo ninguno estaban ahí entonces véase en el pellejo de ellos véase en el pellejo de ellos y dele fortaleza a su partido dele fortaleza a los miembros y dirigentes del partido revolucionario moderno para que mañana esos mismos yo sé que no va a hacer falta defenderlo yo sé que usted es un hombre ecuánime un hombre serio un hombre honesto que no necesita ni un centavo del estado para enriquecerse porque usted es un hombre millonario ahora bien recuerde que la gente habla mucho y comenta mucho y difama mucho por lo que en las difamaciones en los comentarios necesitamos el apoyo de quienes son con nosotros eso es lo que le digo yo creo que el programa vamos a tener a su número 2 no 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 número 2 vino cargado vino cargado lo estoy notando lo estoy notando lo estoy notando así como él está explotando lo mismo que está llamando número 2 lo voy a decir que tiene que buscar sus amigos es sus amigos que tiene que buscar él le prometió a salvador alguien que le iba a colocar y todavía no ha colocado porque ya he fijado a todo el mundo ya yo creo que los cambios se acabaron ya no hay más cambios ya están por ahí uno va a ser diputados y de alcaldes renunciando para que le den cargo le digan líder líder mira a ver si fue así con Peña que era un cambio para que le entregue también porque andan brincando y renunciando bueno Luis tiene un compromiso son ustedes que tienen que tratar ese tema los candidatos presidenciales que están saliendo ya ay 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 a mí me han llamado me han llamado de dos equipos me han llamado me han llamado de dos equipos vamos a mencionar a ver si estoy en la pegada Wellington el 91 no no me han llamado de ahí no 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 pero si va al presidente ah sí Wellington el 91 si Wellington tiene su proyecto Gallo también tiene su proyecto Guido también Carolina sí sí el hijo de Piñagó ¿cómo se llama? Tony Peñaguaba Tony Peñaguaba van muchos ya van cinco David Collado David Collado seis paliza siete no paliza no paliza tiene su tiene un impedimento por eso no está aspirando paliza sí sí él tiene un impedimento de nacionalidad recuerda que la constitución te obliga a renunciar a la doble ciudadanía renunciar allá para poder venir entonces después entonces que tú renuncias duran diez años igual en el caso de Rafi número dos entonces el presidente hasta el 2026 va a ser presidente como que dice porque después de ahí vienen los caballos sueltos no 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 va a haber convención el 27 yo lo que entiendo es que el presidente debe hablar en serio con esos aspirantes a la presidencia porque de verdad se le va a salir de control que entreguen los cargos primero que entreguen los cargos ahí es bueno para mí para mí eso fue yo no estuve me hubiese gustado estar pero yo no estuve en la reunión que el presidente sostuvo con ellos para mí lo que el presidente le dijo a todos y cada uno de ellos era mantengan sus aspiraciones ahí no la expresen no salgan a la calle emocionan se emocionan porque el gobierno de de mi gestión es quien lo va a usted de atrapolar es quien le va a dar las oportunidades de poder aspirar mañana pero si yo hago un mal gobierno donde ustedes son ministros donde ustedes son parte de este gobierno si yo hago un mal gobierno por día de consecuencia a ustedes le va a caer también la maldad y no van a poder ninguno sacar la cabeza para aspirar eso fue para mí lo que Luis Abinader le dijo en la reunión pero ellos hicieron caso mismo y están como el primer guandúl presidente están todos en la calle yo digo yo digo porque todavía no lo he visto después que dio sus declaraciones que el único que no está en la calle es Guido Gómez Bazzara pero después todos están en la calle vendiendo su candidatura presidente ojo Víctor con eso y algo mejor aún que hay la que va a ser candidata candidata fue candidata ok la que va a ser candidata todavía no ha salido señores la que va a ser candidata todavía no ha salido va a salir candidata presidencial del PRM todavía no ha salido todavía no ha salido no es deprimirse ahora aquí en noticias reales pero es que lo sabe 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 no vive en vaina no vive en ningún lado pero hay unos cañones no hay Carolina miren ¿y cuál es? no hay Carolina ¿y cuál es? ¿carolina? ¿otra mujer? ah, Farid están dando pancada de abogado sigan con el tema no sé cuál te dice mi amiga Gloria Gloria Reyes está muy pino nuevo está muy pino nuevo ¿cuál es entonces? ¿qué le ves a? no, Dios ¡Llévatelo junto! 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 Contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral FM Bueno, seguimos aquí en noticias reales tenemos una llamada del subencargado del Enriquillo está en el aire el líder cuéntenme buenas tardes bienvenido a noticias reales ¿quién es? ¿del nombre? ¿subencargado de qué? ¿subencargado de... ¿subencargado de... ¿qué te voy a llamar? Preséntate hermano preséntese su nombre para que lo conozcan los... sí, buenas tardes hermano escuchamos para todos les hablo Blinson Cabreja el subencargado de aquí de la delegación de Enriquillo estamos llamando para informarle a nuestro hermano Ezequiel en colaboración que se está elaborando el bacheo de aquí de la Desiderio Área una de las avenidas principales que estaban abandonadas en la gestión pasada y nuestro alcalde Francisco Peña vino para representar y resolver las necesidades de nuestro municipio un aplauso un aplauso alguna pregunta yo apoyo todas las iniciativas que vayan en desarrollo y en bienestar de los pueblos y de las comunidades pero cojollo la Desiderio Área nada más es la calle que tiene Enriquillo todo el mundo va a la Desiderio Área hay demasiadas calles que están dañadas en el barrio Enriquillo intervengan las otras suelten la Desiderio Área te escuchamos nosotros también elaboramos la San José líder la San José la elaboramos entonces menciónala toda toda la que han hecho menciónala toda porque todo el mundo va a faltar y nada más falta en la principal oh mi Dios y déjame la otra calle que vamos a resolver la calle Enriquillo en Olguín perdón en Olguín en la avenida Baybolita está bien hermano gracias gracias por tu por eso por tu hermano estoy trabajando excelente excelente gracias ahora obra pública del gobierno también del ayuntamiento de Domingo Oeste que están dando señores también hay que entender que esto es un operativo que tiene obras públicas de un camión para ir donde hay mitad de calle porque no pueden meterse a un barrio donde no tienen suficientes materiales para asfaltar toda esa calle pero la calle más principal es que tienen hoyo que se puede llevar un camión ellos van y resuelven vayan por Altagracia pero la fe Altagracia pero al paso al paso cuando todo ya se organice yo sé que el gobierno como nos lo dicen que va a ser un gobierno compartido yo sé que van a hacer muchas cosas más por el municipio Santo Domingo siga ahí usted no reclama usted reclama lo que usted quiera lo vamos a poner personas no gratas de Saint-Gertracia tiene que hablar porque en la central hay un catre mire en la central atención a Lesi atención a Lesi tiene que pasar por la central comunícate con el número 2 les voy a decir algo aquí espérate espérate que esto me importa Alexi espérate 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 Alexi se comprometió espérate Alexi se comprometió con hacer una visita con el número 2 y no la ha cumplido usted cumplió Alexi ¿te llamó? no no me ha llamado ahí está quedando más ya Alexi yo personalmente lo voy a decir públicamente aquí para que estén claros ustedes tienen libre haberdío de dar su cualquier queja que tenga el municipio y de los funcionarios que tiene la alcaldía porque si somos noticias reales aquí no vamos a pasar paño bueno no voy a contradicir bueno a 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 c a a a a a a a Escuela del Batey Bienvenido, hay dos profesores haitianos, no, pero dos profesores haitianos que están impartiendo creol e inclusive están impartiendo el himno nacional de Haití y el himno de República Americana. Ni se escucha por esos predios. Tenemos a las autoridades de educación que se den la vuelta en el distrito 1505, que se den la vuelta por ahí. Tengo una sobrina que me ha dicho tío, necesito que me saquen de la escuela de bienvenido y aparentemente ya tiene alguna indisposición con la con la directora de ese plantel, lo cual no le ha dado la oportunidad de que ella tenga sus papeles para que se vaya de ese de ese plantel. Atención, educación. Señores, dirección del distrito 1505, averigüen eso. Al seno, seno, seno. No hay forma de que los estudiantes dominicanos tomen el pan de la enseñanza en tranquilidad. Los haitianos ahí están yendo, usted sabe cómo, combate con cuchillo, con palo, agredir, amenazar a los estudiantes dominicanos, porque en un aula hay 35 estudiantes, 5 dominicanos y 30 haitianos, señores. Eso es posible. Eso es educación. No, no se lo permito. Martel, ya para cerrar, ponme esa fotito que te mandé ahí. Todo estaba bien, mucha cámara, mucha foto, mucho resolviendo y mire qué bombazo, número 2. Es el amigo tuyo, el que tú más defendías. Te mandé una foto ahí, muy terrible. Te la juegas aquí para que tú la lees a tú mismo aquí. ¿Qué más te la va a poner? Lela ahí. Ahí tú la ves. ¿Cómo dice ese encabezado? De esa regidora de Santo Domingo este. Dice la regidora Crismeli Pinales. Dice que pensó que esos vagones. Esos vagones, los vagones que está poniendo Diego Atasio. Contenedores eran donados y no comprados. ¿Cuánto del monto? Exige información más detallada sobre los 280 mil millones, 288 mil, 80 millones de pesos que fueron invertidos en esos contenedores de basura que está utilizando el municipio de Santo Domingo Este y la alcaldía para poder apalear con la basura en esa demarcación. La regidora está pidiendo declaraciones. Comandante Diego Atasio, déle la respuesta. La pregunta mía. Y eso no fue aprobado por hacer la capítulo de esa compra. Bueno, yo desconozco de cuál fue el procedimiento y qué fue lo que, cómo ellos lo utilizaron o lo compraron. Pero yo supongo que sí, porque una compra de esa magnitud, excepto que se haya declarado de manera urgente el caso de la basura, como creo que fue, para que el síndico pueda hacer ese tipo de maniobras y poder comprar, pero 200 millones de pesos, 280 millones de pesos, creo que un fulgón de esos de 20 pienos, ¿cuántos eran? Hay que ver cuántos son. Eso es caro, eso es caro. Hay que ver cuánto, 20 mil y algo de pesos cuesta, o costaba cuando yo manejaba esos temas. Puede ser que ahora cueste algo más, pero esos de 20 pies estaban en 20 mil y algo de pesos. Eso es caro. Hay que ver. No tiene que empezar a la capítulo de Argentina, no se llamó un vaso. Hay que ver. Parece que no se habló con él y que él quería alguna cochita. Señoras y señores, gracias, no hay tiempo para más. Gracias por permanecer en estas noticias reales, por Neutral, su canal de siempre. Buenas tardes, hasta el próximo jueves. Cuídense mucho. Buenas tardes, hasta el próximo jueves.